Mi nombre es Leonardo Reyes Moncada, soy instructor de Zumba Fitness. Y yo soy Hilda Reyes Moncada. Yo estoy certificado en varias especialidades que son Zumba Toning, Zumba Sentado, Strong by Zumba y Zumba Cardio. Tengo especialidades en Step, Zumba Kids, Zumba Aqua Zumba. La primera vez que yo entré a una clase de Zumba, quedé fascinada. Me encantó la energía, era fiesta con las señoras, bailes. Entonces, tanto me gustó que yo empecé a ir el día y en la noche. Entonces, al mes, yo ya había bajado mi sobrepeso y yo dije, yo quiero ser maestra de Zumba, instructor. Entonces, ahora pertenezco a la red de instructores junto con mi hermano, que mes con mes nos estamos capacitando, renovando y pues formamos la familia Zumba Kids. Bueno, lo que más se disfruta en el Zumba Fitness es la alegría que las alumnas les transmiten y ellas te transmiten a ti. En cada clase siempre hay una energía que te activa durante todo el día. Entonces, ya en la mañana, tú haciendo la hora de Zumba, la clase de Zumba Fitness, te queda todo el resto del día con energía y con la buena vibra. A nosotros nos cambió mucho la vida. ¿Por qué? Nos mantenemos saludables, nos mantenemos jóvenes, nos mantenemos activos. Entonces, la activación física es una muy buena manera de cambiar tu vida para bien, para beneficio. Bueno, en cinco años nosotros quisiéramos crecer un poco más, tanto personal como profesionalmente, ayudar a más gente. A veces apoyamos proyectos como Teletón y otros proyectos para otro tipo de gente también que lo necesita y seguir apoyando a todo este grupo de gente que necesita nuestro apoyo, crecer un poco más, pues que alguien de nuestra familia también se certifique y crecer un poco más la familia Zumba Kinks en cinco años. Sí, pues en cinco años, pues esperamos que esas instalaciones pues crezcan, que sea más grande la familia Zumba Kinks. Queremos ayudar a la gente a que se active físicamente, porque hay muchas enfermedades de diabetes, hipertensión, etc. Entonces, nosotros los invitamos a que se activen y que vengan a disfrutar una clase, porque es una fiesta, es una hora que se van a regalar a ustedes y que la van a disfrutar y aparte van a hacer ejercicio. Y aquí en Zumba Kinks nosotros estamos a sus órdenes para cuando gusten venir. Siempre ofrecemos una clase de prueba para que vengan y de seguro se van a quedar. Pero aquí en Zumba Kinks siempre estamos apoyando a todos ustedes. Vengan con nosotros y aquí les vamos a ayudar a la activación física. Estamos en Matamoros y Zacatecas, esquina sobre Zapatería Riveles, frente a la Comisión Federal de Electricidad.